hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre vamos a hacer modo verano y vamos ya a tapar aquí que ya empezamos con más de 30 grados y esto ya hay que taparlo vale voy a ver qué finalidad y como yo lo tapó lo más fácil del mundo está aquí aquello y sobre todo esto de aquí esto de aquí va enter y toda paz como libertad para levantar para una forma que lo voy a hacer hiper más barato y ya lo veo de ustedes que mucho mejor para que para empezar realmente la muda de estos ejemplares y va a ser a partir de ahora mismo que vaya a ser es súper mega fácil como lo voy a hacer que increíblemente fácil ya lo veréis sin ningún trabajo además vamos a utilizar estas rejillas estas rejillas las vamos a utilizar como para tapar los dos vale y vamos a empezar voy a hacer un clic me voy para arriba que ahora hemos ya desmontado lo que es la parte de la puerta hemos puesto la puerta de la parte de arriba ahora pero por ahí y me cueló y el pedo grabar y a ponerme moreno un momento y pues mira señores lo que eso porque aquí hace por lo menos 3 o 7 grados más 30 yo estoy así cerrado en fin pues mira que eso teníamos que ir la clara boya lo vamos a hacer el mundo papel papel de limpieza que pasa le he puesto el papel para que no se me vaya la puerta esta que lo tenía cosa de esa lo veo no le he puesto puerta por toda la clara boya y encima de cada estos peces estos son de la aula tenenciana y que tengo de repuesto que tengo un carro completo y estos hierro puro esos macizos y lo hemos puesto aquí por si llueve o lo que sea que no se me desplace no se me mueve el papel y por todo puesto vale tanto aquí como la otra parte un momentito que es que aquí tengo que asaltar el móvil porque hoy no me mato aquí estamos lo que es la en la otra parte porque aquí mira qué vista que hay que lo flipa que vive mejor los paros que uno la verdad he tapado un opaco le he metido dos contrapesos dos contrapesos y están aquí la mismísima gloria tranquilo y ahora qué es lo que voy a hacer pues voy a grabar la parte de abajo y voy a flipar cómo va a quedar un momentito un momento que me voy a dar que es que de aquí no puedo improvisar porque me voy al surco un momentito mirado que la claridad que entraba en el acero que ellos coja eso para que no vean los pagos del top pero mirad que lo que hemos quitado mucho unos 10 grados encima y el grado de la vida y el grado pero lo que había flipaba con la muda mira aquí porque yo quiero que los palos con calor y sigan aquí tranquilos mirar mirar papelito mirar papelito como quedado y mira cómo quedan los bolas es que ahora está opaco total opaco 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 es decir mira a los padres que están raros normal ahora está opaco total que es lo que ellos quieren lo voy por aquí lo ve por así que está opaco que ha quedado esto muy bien es decir ya no le pega aquí la calor no le pega nada nada hace mucho fresquito y ya mismo le pondremos ventilador dando viaje por aquí a que estén ventilados y en fin señores espero que os guste vamos a tapar lo que es tocar aquí que mañana lo vamos a acabar vamos a acabar las voladeras y yo creo que en esta semana ya está todo esto finiquitado y espero que os guste como siempre muchas gracias por estar ahí hasta otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego